Te extraño Te extraño, como se extrañan las noches sin estrellas Como se extrañan las mañanas bellas Por estar contigo, por Dios que me hace daño Te extraño, cuando camino, cuando lloro, cuando río Cuando el sol brilla, cuando hace mucho frío Porque te siento, como algo muy mío Te extraño, como los árboles extrañan el otoño En esas noches que no concilio el sueño No te imaginas amor, como te extraño Te extraño, en cada paso que siento solitario Cada momento que estoy viviendo a diario Estoy muriendo a amar, porque te extraño Te extraño, cuando la aurora comienza a dar colores Con tus virtudes, con todos tus errores Por lo que quieras y no sé Que no te extraño No te extraño, cuando la aurora comienza a dar colores No te extraño, cuando la aurora comienza a dar colores